Por su parte, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, aquí en Guanajuato, Omar Conde Contreras, también informó que la Procuraduría de Justicia del Estado ya solicitó información sobre la forma en que opera la Comisión Nacional de Vivienda y los programas derivados de esta organización. Esto a propósito del fraude, donde se presume que habrían sido víctimas alrededor de 2.000 familias en el Estado. El funcionario federal recordó que la CONAVI no tiene delegados, por lo que le toca a los representantes de CEDATU en cada entidad ser quienes atiendan los temas relacionados con esta dependencia federal. En este sentido, la Procuraduría de Justicia giró documentación a la delegación de CEDATU para solicitar información relativa a los programas de vivienda que maneja el gobierno federal en Guanajuato. Aunque el Procurador de Justicia, Carlos Abarripa Aguirre, había dicho hace unos días que no se presentaban hasta ese momento denuncias oficiales ante el Ministerio Público por este presunto fraude que ha ocurrido a través de un programa de vivienda que promovieron militantes priistas de la Organización Confederación Nacional Campesina. No obstante, se está adelantando para solicitar información. Omar Conde afirmó que ya hay denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Se presentarían en días posteriores a la declaración de Samarripa por parte de algunas de las personas que confiaron en este programa y entregaron 3 mil pesos con la esperanza de tener una casa propia. Esto dijo el funcionario federal. La Procuraduría del Estado ya está haciendo su trabajo. Hay denuncias que ya están corriendo. Nos han solicitado vía oficio a nosotros, como delegación y como representante de la CEDATU aquí en el Estado, alguna información relativa con la CONAVI. Nosotros lo que hemos estado haciendo es enviar estos oficios a las oficinas centrales de la Comisión Nacional de Vivienda. Ellos no tienen delegados. Por eso los delegados de CEDATU somos, digamos, quienes los representamos en los estados. Y ya la Comisión Nacional de Vivienda será quien le dé respuesta a estos oficios que vienen derivados de carpetas de investigación, de algunas denuncias interpuestas ante la Procuraduría del Estado, específicamente a los ministerios públicos. Gracias.